En este caso, preparación y asesoramiento de todos los que estamos en la vía pública con algún vehículo, nos parece importante. No sé, Romy, si querés agregar algo. ¿Cuántos inspectores tenemos hoy por hoy? Sí, con esas tres. O sea, que está César, Romina, está Nicolás y está Yamila Calderón. Y hay dos inspectores que están con su licencia por maternidad, que van a estar retornando, entiendo, entre febrero y marzo del año que viene, según cuando se le compute. ¿Están mejor cubiertos ahora en la cantidad? ¿Cómo lo ves, Mauricio? Sí, hay tres personas que están en etapa de formación, hay gente que ha entrado hace 30 días. Y honestamente, la dinámica deja poco espacio para la capacitación. Cuesta, digamos, incorporarlos a trabajar, sacarlos, hay muchas actividades. Entonces, el 50% del personal está recién empezando ahora. O sea, hoy sale uno, un capacitado con uno para capacitar, digamos, de alguna manera, salen a la campaña. Es lo que se trata, exactamente. Que los que ya tienen cierta experiencia, transmitan y después, bueno, en lo posible vamos teniendo reuniones internas. Y justo se ingresó el personal cuando terminó el curso oficial que habíamos terminado, porque hace poquito terminó el curso para autoridades de control, para todo el OIPCA. Y bueno, ingresaron estas tres personas posterior al curso. Un concurso que ustedes saben que venía ya con varias instancias, porque la idea era poder incorporar a esa gente adentro de la capacitación y que fueran autoridades de control. Entonces, ahora estamos con capacitación interna hasta que haya nuevamente un curso oficial. Pero sí se está mejor, más presencia. Sí, yo respecto de la plataforma esta, me parece bien también, como lo que pensamos todos, habría que ver cómo nos aseguramos para que el que está respondiendo las preguntas sea realmente el que tiene que ser. Digamos, no sé cómo se aseguran eso, si después le hacen alguna especie de auditoría como para ver. En realidad la examinación se le dice de tipo híbrida, porque tiene una parte virtual. Ah, y una parte presencial. Y después tiene una parte en el momento del práctico. También. La ciudad donde estamos nosotros no se da la condición de poder evaluar todas las instancias que el anexo para el examen práctico prevé. Entonces, algunas de esas opciones y que son de carácter eliminatorio, el evaluador debe consultar al aspirante de manera teórica. Y seleccionamos ahí preguntas que son de carácter, de código 3, de código obligatorio. Claro. Bueno, eso pensaba. La virtualidad hoy está... Una especie de auditoría, digamos. La virtualidad hoy ya está a niveles universitarios. Sí, sí, sí. Sí, o sea, los controles que tienen, volviendo, yo los veo como rinden los chicos. Sí, una cámara de la... Saben si hay algún problema, hay un ruido extra, saben si están suspirando, saben absolutamente todo, 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 todo. O sea, está claro quién responde. Eso es lo que, por eso creo que la pregunta. Sí, sí, sí. Y el... Si bien no tiene mucho que ver con esta ordenanza, pero por ahí a lo mejor comparten la plataforma. Lo de las carnes de manipulador alimento también es más o menos lo mismo, o eso lo hablaron, pero todavía no lo están haciendo con la plataforma. No, sí se está haciendo. Ah, también. Yo de hecho recién termino de corregir el módulo 2. Ah, es más o menos el mismo sistema, vendría a ser. En el mismo sistema. Está bien. Que ahí sería una opción más, ¿no? Está la opción de hacerlo a través de lo que ofrece el OIPCA, y a su vez la municipalidad tendría un propio... Ofrece, claro. ...un sistema pedagógico. No, pero está bien. En el mismo campus y bajo la misma modalidad cambiaría el sistema de admisión, nada más, porque en este caso la persona tiene que haber presentado su ficha médica, tiene que estar libre de multas y demás. En el caso del carnet de manipulador de alimentos, no hay eso. Entonces, la inscripción sería automática, no manual, como es la que hacemos ahora. Claro, no, por eso yo te decía en lo que tenía que ver con la plataforma, no con... Se va a alojar, se va a alojar en el mismo lugar. De hecho, ya hay un botón que está ahí en construcción que dice carnet de manipulador solicite aquí. Está bien. Pero que no está todavía. Eso... Va a estar. Seguramente en noviembre va a estar, iban a subir ahora los últimos dos módulos para que yo hiciera la corrección. Así que seguramente, no sé, 15, 20 días... No le quiero poner fecha porque todo lo que es programación a veces no se mide fácilmente. Los que estamos dentro de los AIP, más o menos, estamos todos del mismo tono o estamos un poquito más avanzados nosotros en esto más... No, con respecto al sistema, al sistema de rendir, a todo esto que estamos analizando... En realidad están todos adheridos a la ley provincial. Todos aplican la misma normativa. Pero la plataforma en sí... No, en realidad lo utiliza solamente general de esa. Esa es la respuesta que está escuchando. Las demás localidades rinden de la manera anterior, aunque Cabrera tiene un sistema de evaluación, no de capacitación. Capacita de la forma... Convencional. Convencional, pero han diseñado una forma de examen que es como ir transitando por la vía pública. Han cambiado la forma de evaluación. Está bien. No así la capacitación. El curso este que ustedes están planteando que hay que hacer para rendir, o sea, vos lo tenés que empezar y terminar al mismo momento, o te lo guías y lo podés, qué sé yo, te tocan timbre, lo dejas y lo saías al día siguiente. No hay problema, eso es totalmente asincrónico, digamos. No se requiere de presencia ni docente, ni de ir registrando. También, tenés que darte un usuario. Exacto. Sí, 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 eso es lo que hacemos nosotros como registro manual, justamente. La gente se inscribe, es una pre-inscripción. Y todo el tiempo completo, como para empezar, terminar, rendirlo. Por eso es que es importante poder hacerlo. Hoy está totalmente libre. Por módulos, claro. Y la idea es ir aplicando, a medida que se vaya implementando, algunas restricciones. Sanamente lo digo, no sería complicar, pero ir poniendo algunas políticas más restrictivas adentro del cursado para ir garantizando justamente estas cuestiones que tenemos, ¿no? Pero hasta el momento los evaluadores manifiestan que la gente a las consignas que son de tipo obligatoria, ellos entienden que es la persona, que es la misma. O responde en el momento bien. O sea, no tenemos que llegue alguien que haya probado con un 9 y después cuando se le hagan las consultas no sepa responder. Se dan las dos situaciones. ¿Y dónde ves más que se traba el examen, justamente en el sistema anterior? ¿Vos ves que se traba mucho más? Yo creo que la gente no leía. O sea, iba a rendir como iba a rendir. Sí, de hecho... Y en el examen práctico, el de manejo, digamos, ese cómo está, o sea, cuando lo... En general no hay mucho problema de destreza porque se accede mucho más rápido a la conducción que al conocimiento. O sea, los padres cedemos a la conducción, pero no formamos teóricamente. ¿Y cómo hacemos, Mauricio, para terminar de resolver ese problema? Que tenemos que enseñar sin carne, conductor, los padres. Y con uno al lado. Sí, sí, bueno, pero seguro no va. Primero tenés que rendir el teórico, es lo que dice Mauricio. Recién podés pasar a... A practicar. A practicar. Sí, bueno, pero eso no existe en la práctica. Y con uno al lado. Eso en la práctica los chicos ya hace dos años que están manejando. Sí, sí. Hay una opción que es implementar la licencia de aprendizaje. O sea, por eso a eso voy, porque, a ver, para buscar una cobertura lógica, a lo mejor tiene que ver con lo que vos decís, Marcelo, después de haber rendido y ahí arrancar el proceso del examen, digamos, de manejo, el aprendizaje. Pero en algún momento hay que garantizarle al... Porque ante cualquier problema es... El seguro no se va a hacer. No hay seguro, no hay licencia, no hay absolutamente nada. El seguro, si va a hacer la licencia esa, ¿te lo reconocerá? Y si el municipio la otorga, sí. ¿Ah, sí? Y como el de la moto. Lo mismo, dentro del ejido urbano, así me parece, Mauricio, no estoy hablando o no. Sube y sirve, bueno. O sea, serviría. Son seis meses antes de la edad. Claro. Necesaria para la licencia. En serio, bueno, porque si no hay como un gris ahí, viste que es como que vos para tener la licencia tenés que saber manejar y para saber manejar tenés que haber practicado y tenés que practicar sin licencia. Es como que en el cuarto de la arte no hay forma de acomodarlo. Es un huevo legal. Claro. Podemos pensar en una ordenanza. Porque a lo mejor puede ser que se rinda este estudio, o sea, un poco reglamentar lo que se está haciendo. Bueno, podrían ir a la par. O no. Claro. O primero el teórico y después el... Claro, como para que dé claro que por ahí pueden rendir el teórico antes y después de ahí ese proceso hasta seis meses antes poder tener ahí... La licencia de aprendizaje es justamente eso. Son seis meses antes. Bueno, ahí está el tema. Eso es bueno. Eso lo están haciendo los chicos. Sería bueno que se pudiera hacer el práctico en un área determinada, como decir, un área donde no hay mucho tráfico, supervisado por el padre o acompañado justamente, después de haber rendido la parte teórica. Creo que es así como lo están haciendo actualmente ustedes. Me parece muy bien que el chico sepa todo lo teórico y después vaya a la práctica. Hoy se rinde el teórico y a probar esa instancia recién se pasa a la evaluación práctica. La evaluación práctica tiene tres etapas. Una que se hace dentro del poli, que es el único espacio que hoy tenemos con poca densidad o cero densidad, que esa es la idea, ahí se resuelve en las primeras 18 instancias de la evaluación, que si la persona demostró ahí una destreza básica, recién ahí se lo expone a una segunda etapa. En esa segunda etapa ya no solamente ves destreza, sino que tenés que ver cumplimiento de normas, bueno, qué carriles utiliza, qué velocidad utiliza, cómo se comporta en las intersecciones frente a las señales, lo que fuera. Y después hay una tercera etapa que es ya a tránsito pleno, digamos. Eso ya está previsto por ley, no es una cuestión que haya definido la municipalidad. Claro, Mauricio, está previsto por ley, pero suponte que en la tercera etapa, el que vos le estás rindiendo, vos vas al lado. La persona va manejando bien, con cuidado, despacito, viene otro, que eso yo, pum, lo choca. Sí, nosotros los evaluadores tienen que ir atrás. Siempre tiene que ir el tutor adelante. Pero está sin licencia, ¿cómo haces en ese caso? Si no tenemos una ordenanza que los habilite a ustedes, que van controlando la situación. A lo mejor la culpa la tiene el otro, como te digo, pero al estar esta persona sin el... Una bici en contramano, que doble. Claro, ¿cómo haces? Sí. Yo digo, me parece que lo que pensamos todos es darle forma a algo... A lo que estamos haciendo. A lo que está pasando. Claro. Lucas, ¿lo podemos trabajar? Porque sería bueno eso, dejar... Esto realmente debe hacer por lo menos 5 o 6 años que lo venimos pensando y hablando, pero nunca salió y ahora surge... Sí, no, 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 está fuera de la ordenanza, pero ya que te teníamos, aprovechamos... No, 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 pero se puede implementar la licencia de aprendizaje, de hecho está dentro de la normativa provincial, lo que no se ha hecho regionalmente y prácticamente en toda la provincia es aplicarla a esa licencia. Porque es una licencia que también la restricción es que el tutor es único, es el que lo debe acompañar siempre. Bueno, claro. O sea, bajo... Esta norma te la habilitamos, después si vos te corriste, en vez de ir el padre, va el hermano, y bueno, no le cubrirá, qué sé yo. Bueno, también hay que ver si tenemos esa capacidad de poder fiscalizarlo, porque después le entregás la licencia de conducción... Sí, pero bueno, pero va más allá de la fiscalización. Hay que identificar... ¿Qué es el tema de responsabilidad? Va por la responsabilidad civil o penal que te puede caber ante un accidente. O sea, ahí le dejamos una cobertura a ese gris que se está haciendo hoy y que en realidad no deja de ser un gris. Sí, es interesante, se puede hacer. Más allá de que, bueno, de ustedes como entidad fiscalizadora lo vieron y bueno, y podrán pararlo a ver qué pasa, si está bien o no. Sí. Se puede, se puede implementar, sí. Bueno. Bueno, bien.